Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Y una guerra de dimes y diretes vuelve a dar mucho de qué hablar, luego de que hace unas semanas la conductora principal de Ventaneando menospreció el talento del músico y cantante Remy Valenzuela, de quien como saben había sido confirmado para formar parte del jurado de la academia, conducido una vez más por Adal Ramones, quien estuvo como invitado en el programa de La Chapoy y ahí fue cuando toda la polémica se desató. Pues recordemos que La Chapoy mencionó que para ella no debería formar parte Remy Valenzuela, pues es una persona poco carismática y muy aburrido. Tras dichas declaraciones fue el cantante quien no se dejó y a través de sus redes sociales se defendió de la periodista. Ante dicho hecho, se dio a conocer que la señora Chapoy movió sus influencias para dejar fuera del reality de canto al artista. Incluso fue Dana Paola quien fue cuestionada por qué su compañero ya no forma parte y parece que esta jovencita no quiso meterse en problemas y solo mencionó que ella no sabía nada. ¿Qué hay que preguntárselo a la producción? Pues ahora Remy Valenzuela, quien una vez más hizo uso de sus redes sociales para burlarse de La Chapoy. Y es que el cantante recientemente se presentó en Culiacán, Sinaloa, donde tuvo un lleno total en el concierto, por lo que a través de Instagram publicó un corto video de todos los asistentes. Dicha grabación la acompañó con las siguientes palabras, el muchachito S del sombrero, haciendo referencia como Chapoy lo mencionó en su programa. Remy Valenzuela sin duda intentó restregarle una vez más a la Chapoy su popularidad, mientras que ella sigue manteniéndose callada tras este alboroto. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.